Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Clavados Talks, este proyecto en el que un clavo ardiendo quiere acercarse a la gente que está en torno al mundo de la música, pero que no se sube estrictamente a un escenario a cantar, sino que hace que todo eso, lo demás, sea posible. Soy a la que muchos conoceréis por así de sastre, probablemente la tía más viborilla de detrás de los escenarios, todo lo hace bien. Así que vamos con ello, que ya la veo por aquí. Hello, Ana Medina. Hello, así de sastre. Me estoy dando cuenta que estamos ahí. Voy a cambiar un poco porque tengo un largo de luz ahí puesto y se ve detrás. ¿Cómo estás? Muy guapa. Muy bien, guapa, ¿qué tal? Oye, qué guay el pelo así, ¿eh? No, es súper guapa. No me puedes dejar encerrada en casa con tintes de color. Cada una tiene lo suyo. Tú estás preciosa también. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va ese compitamiento? Bien, bien. He pasado ahí momentos un poco de bajón, pero bueno, yo creo que empiezo otra vez a ver la luz porque el primer mes, o sea, las primeras dos semanas fueron increíbles. Y luego ya empecé ahí como no sé. Y ahora creo que otra vez vuelvo. Yo creo que estamos todos un poco así, así. Montaña rusa total y absoluta, está claro. Pero bueno, tú por lo menos estás pudiendo disfrutar de la nena más de lo que pensabas, ¿no? Probablemente. Sí. A ver, además está como en una etapa muy guay, muy divertida. Hoy he aprendido a esconderse detrás de una manta y a hacer así y ya con eso nos ha alegrado todo el día. O sea, que estamos ahí disfrutando a saco. ¿Y Sergio sale a tocar para los vecinos o ha decidido que con tocaros a vosotros si no? Nada, yo. Él toca para Instagram y eso. Y bueno, y da clases online también, así que todo el día hay música en casa. Eso no falta. Creo que no habrá nadie al otro lado que no te conozca, pero por si acaso voy a hacer un pequeñito recap. Ana Medina, me ha encantado porque en muchas entrevistas que he leído lo que te han hecho, lo que llevan siempre titulares de fan a gestora de comunicación o algo así, ¿no? Sí, pero bueno, es que alguna vez me lo han dicho como algo despectivo lo de ser fan y me parece, o sea, yo estoy orgullosa de mi pasado y porque sigo siendo fan de muchas cosas, entonces yo nunca lo he ocultado. Y me encanta, me encanta haber sido así para llegar a donde estoy. Me parece muy guay. De hecho, si hay una cosa que tenemos todos muy claro, es que te apasiona la música. Te ha apasionado siempre y has conseguido hacer de tu pasión tu profesión, que es algo que no todo el mundo consigue en esta vida, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que mis padres también me ayudaron mucho en su momento y me decían, mira, cuando yo todavía no tenía 15 años o así, pues ellos me ayudaban ahí. Yo te he acompañado a tal concierto, te acompaño a tal ciudad porque en algún, en el futuro supongo que esto te vendrá bien. Y mira, tenían razón los tíos, qué listos ellos. No es fácil tampoco ese apoyo, supongo, de parte de casa. Oye, Yana, y después de todo ese periplo de aficionada a la música, además, supporter de la música, es decir, te has ido a conciertos y demás, ¿estudiaste periodismo en Burgos, ¿no? Bueno, estudié publicidad, en realidad, en Segovia lo hice, porque quería hacer comunicación en Burgos, pero nada, no me cogieron. Estaba ese, era el segundo año de la carrera en Burgos y la nota de corte estaba altísima y yo estaba, vamos, ni de palo. Y después de todo eso empezaste a trabajar en diversas cosas hasta montar así desastre comunicación, ¿no? Que yo creo que es un poco el nombre sobre el que estás operando y con el que haces millones de cosas, cuéntanos un poco. Pues, mira, es que estoy leyendo por ahí. Julia te saluda, que está Sergio en la otra habitación con Julia. Quiero saludarme. Que, sí, o sea, yo empecé en realidad así desastre, era un blog que yo abrí cuando estaba terminando la carrera y era para hacer entrevistas a grupos, para ir acercándome un poco a los grupos y eso. Y sí, o sea, cuando terminé la carrera lo que quería era trabajar con gente de la que yo pudiera aprender, porque es que en esto de la música ahora sí que hay cursos y másters y cosas así, pero cuando yo terminé la carrera creo que había un máster en Barcelona hipercaro y poco más. O sea, no podías estudiar nada relacionado. Entonces yo empecé a ver así qué empresas me molaban, a ver si podía intentar entrar por ahí. Y nada, y al final pues fui entrando, fui haciendo cosas y aprendiendo un montón para después. Yo ya llegó un momento que dije, bueno, pues ya con todo lo que he aprendido me voy a lanzar aquí en solitario. Yo me acuerdo de una conversación, Ana, que tuvimos hace muchísimo tiempo, porque tú y yo nos conocemos desde hace ya más tiempo del que me gustaría confesar, de cuidado con los sueños cuando se cumplen, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Porque pasaste ese momento de crisis de, ay, Dios mío, estoy metida en esto de verdad. Y ahora es mi profesión, ¿no? Y entonces, claro, para ir a los conciertos por gusto, para ir a los conciertos para currar y no enterarse del concierto es algo que no mucha gente asume bien, ¿no? Ya, sí, es verdad. Además, a mí me ha pasado una cosa cuando todavía no, bueno, estaba estudiando en Burgos todavía, en el cole, que cuando tenía un concierto esa noche, yo estaba súper emocionada. Oye, veo que estamos aquí los dos con cervecita, que hemos cumplido. Cervecita, cervecita, cervecita. Muy bien, muy bien. Que me acuerdo que me levantaba como con una ilusión y unos nervios como si fueran a venir los reyes ese día. Y claro, ahora eso no me pasa. A no ser que sea un concierto que llevo esperando mucho, mucho tiempo de alguien que no he visto nunca o algo así. Pero no me pasa tanto. Entonces, eso me da un poquito de pena. Haber perdido como la emoción de un concierto. Pero claro, no voy a vivir así todos los días emocionada hasta el infinito. Es imposible. Igual después del confinamiento este, pues ya me vuelvo a pasar un poco durante unos días, por lo menos. Porque tengo unas ganas. ¿Estás viajando para ver, y sola para ver grupos que te gustan? Sí, sí, sí. O sea, a mí lo de viajar sola me gusta mucho porque además creo que es otra experiencia totalmente diferente. Me gusta viajar con mis amigos, con mi chico, con mi familia. Pero sola es como desconexión total porque como tienes que estar pendiente de dónde vas, qué haces, no sé qué. Si no, yo me dejo llevar porque esté a mi lado y ya está. O sea, he hecho algunos viajes bastante guays de irme a ver un concierto a Canadá yo sola o a París o a Roma o si no ya por aquí, por España, pues también a tope. El último así creo que fue el de Egon Soda, que me fui a Bilbao porque estaba yo embarazada de siete meses, me parece. Y me fui a lo loco. Además de dormir en el autobús, volver, o sea, en plan locura bastante. La pasión sigue ahí. Ana, tú estás detrás de proyectos que están funcionando también como Sonorama Rivera, Guitarrica de la Fuente, El Jardín de las Delicias, La Vuelta de Alex Subago, o sea, cosas que pueden parecer muy iguales pero supongo que se trabajarán de una forma muy diferente. Sí, porque además en cada una me dedico a una cosa. Porque, por ejemplo, en Sonorama llevo las redes sociales del Fest y un poco todo lo que es la comunicación online, o sea, más con marcas y todas estas cosas. Y luego está, por ejemplo, con Guitarrica llevo la prensa y la comunicación, pero no estoy en las redes. O luego trabajo también con grupos de música en el lanzamiento de un disco o de una gira o algo así, como por ejemplo ahora con 21, con Amaro, que está ahí un poco paralete ahora. Pero qué discazo. Sí, 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 la verdad es que sí. Y con ellos, pues por ejemplo, trabajo para el lanzamiento de un disco. En plan, pues tres meses, seis meses, lo que sea. O sea, cada uno es totalmente diferente. Además es que cada uno, como tiene también una personalidad diferente, todo es un trabajo que la verdad es que no hay un sota caballo rey. Cada uno es una historia totalmente distinta. Yo creo que es parte de tu éxito, Ana. Es decir, porque siendo muy joven, porque todavía eres muy joven, aunque ya seas mamá, te has hecho un nombre muy bueno porque has sabido ver un poco la esencia importante de cada proyecto con el que trabajas para explotarla y no hacer un sota caballo y rey, que a lo mejor es lo que se hacía antes. También es verdad porque las condiciones eran mucho más limitadas. Comunícate, no lo sé, la verdad. Siempre me ha gustado, tengo la suerte de que trabajo con cosas que me gustan y creo que eso hace mucho. Porque si hay algo que no te gusta y lo haces un poco como por obligación tampoco te metes demasiado en ello. O sea, yo no podría, yo no sabría hacerlo, la verdad. Mira, que estudié publicidad, pero de comercial tengo bastante poco. O sea, que yo de vender cosas que no, en las que no creo, es que se me da fatal. Así que... Oye, es verdad que tu perfil está un poco más dentro del indie, ¿no? Lo que has trabajado, lo que conocemos como indie, pero de repente te has acercado a un proyecto que, siendo ultra indie, se ha convertido en un fenómeno de masas y de niñas, además, como es el de guitarrica de la fuente. Qué tal esa experiencia loca, tan distinta a lo que estabas haciendo hasta ahora, que de repente ves a... Álvaro se llama, ¿verdad? Álvaro, en la portada de Telva, ¿no? Claro, es que está siendo un poco locura. Porque, bueno, yo llegué a Álvaro gracias a Jacobo, que es un manager, porque Jacobo y yo somos amigos de hace, pues no sé, más o menos desde que te conozco a ti. Y me dijo, oye, escucha esto, tal. Y claro, a mí me pilló en pleno embarazo ya en los últimos meses, y yo sí, me da mucho, pero ahora mismo no puedo hacer nada, estoy un poco perdida. Y nada, la verdad es que me esperaron y fue, o sea, para mí fue un regalo que me quisieran esperar un poco para acordar conmigo. Y Álvaro es que es tan diferente en todos los sentidos, es porque es súper jovencito, entonces tampoco sabe... O sea, no piensa más allá de lo que hay enfrente. O sea, le hacen una entrevista y me dice, oye, qué preguntas más raras me han hecho en esta entrevista, ¿no? Pero no sé para ver para quién es esa entrevista o qué, sino que él, por toda la naturalidad del mundo, pues ya está. No le importa quién sea, con quién hable o simplemente pues para él todo es así, como él. Reconozco que cuando yo lo vi en una sala pequeñita, una vez que me invitaste, y luego la siguiente vez que lo volví a ver fue en el Jardín de las Delicias. Y me acuerdo que con la gente con la que íbamos al festival íbamos todos preguntando, digo, ¿cómo será este tío un escenario grande? O sea, porque quieras que no, tiene un proyecto que da la sensación casi como muy intimista. Y salimos todos flipados porque hizo, bueno, primero por el fenómeno fan, que fue aquello una especie de revuelta. Y luego porque el tío, dentro de esa timidez que parece o de esa personalidad así un poco como misteriosa, se comió el Jardín de las Delicias, lloviendo, sin llover y con lo que le dio la gana. Fue una cosa muy loca. Yo creo que él también, él y toda la banda y Jacobo y yo, estábamos también un poco con eso de a ver cómo es en un festival así. Y joder, me acuerdo que salimos cuando terminó el concierto, que bajaron del escenario, estaban emocionalísimos diciendo, joder, lo hemos conseguido, ha sido la hostia. Es que no se lo esperaban que fuera a ser así. Y la verdad es que se hicieron súper bien. Lo que sudo con ese concierto. ¿El qué? Dice, Sergio, lo que sudo con ese concierto. Claro, claro, es que lo pasó muy mal. Estaban ahí bastante nerviosos, sí. Pero bueno, pero es verdad que tú has visto crecer proyectos espectaculares. Sonorama Rivera, por ejemplo, que es un ejemplo que ahora estoy poniendo mucho y en los Cloud Talks creo que he salido en todo. Un proyecto creado de muy pequeñito a convertirse en un festival de referencia, celebra sus 20 años, este año que no sabemos qué va a pasar porque no lo sabe nadie, o sea, ni vos no sabe nadie, que es nuestro siguiente paso en la entrevista, pero que de repente tienen gestos como utilizar su infraestructura para montar un hospital de emergencia, ¿no? Entonces, que te unes a buena gente. Sí, estoy encantada con ellos. Llevo trabajando con ellos. Bueno, este va a ser mi décimo sonorama de ir, pero llevo trabajando con ellos creo que va a ser el octavo año, que para mí es como mi trabajo más antiguo en realidad. Y estoy muy, estoy encantada con ellos, que son como una familia que a lo mejor solo a todos ellos los veo una vez al año en el festival o algunos viviendo así durante el año, pero es una alegría tremenda. Ahí sí que estoy emocionada cuando voy al festival los días antes porque allí es que es todo... Bueno, tú conoces eso sonorama, ya sabes, lo bien que nos lo pasamos allí. Y esto no lo vamos a romper ahora. Claro, claro. Y es un rollo que se respira. Y además eso, luego tienen, como está detrás Art de Troya, la organización que lo hace un poco todo posible, que de repente, pues eso, me llama Javi y me dice, oye, mira, que vamos a hacer esto del hospital. Y dices, pero tío, ya... Mira, yo alucino con ellos, la verdad. Son muy guays. Son mucha gente, muchas personas que están ahí detrás y a veces, sé que a veces para los grupos incluso es un poco difícil la comunicación con ellos porque como están a tantísimas cosas, pero a mí lo que me tiene así bastante loca con ellos es lo buena gente que son y el amor que tienen detrás. Y es lo que les gusta la música porque es que en un festival así de loco solo se hace si te gusta realmente la música y solo si estás todo el rato pensando en ¿qué puedo hacer ahora para que me guste a mí? O sea, porque esto es... Todo lo que pasa en el sonorama les gusta a ellos y lo quieren hacer por ellos primero porque les mola y luego para compartirlo con la gente. Que por cierto, en el sonorama tú te has sacado ya el diploma de honor de community manager. Porque ¿cuándo viene Betústamosla? No, hay que decirte, gestionar una cuenta de un festival para todas esas personas que nos están viendo o escuchando después cuando esto se suba a Spoti, que lo de ser community manager de un festival suena como el trabajazo, sí que lo es, pero arsa mi niña, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me divierte mucho. Los haters y todo esto también me divierten porque alguna vez me cabreo y salgo de la cuenta del sonorama, me pongo en así desastre y meto cañones de ahí. Pero me divierte bastante. Y cuando no me divierte, por ejemplo, ahora mismo que la gente está preguntando mucho por lo que va a pasar y dice que como si yo lo supiera, es que no sabemos nada. Pero bueno, es armarse de mucha paciencia, muchísima paciencia. Y a partir de ahí, pues nada, también te digo que tengo como mis grupitos de WhatsApp con los que me desahogo diciendo, por favor, esto es lo que le contestaría realmente. Luego ya lo que le contestas pues es otra cosa. Pero es muy divertido. Porque antes había, como decían, 40 millones de entrenadores de fútbol, ahora tenemos 40 millones de programadores de festivales, ¿no? Total, totalmente. Uy, no se lo había hecho, perdón. Oye, no, digo, te estaba viendo una ventana preciosa. Te digo que, Ana, precisamente este es un poco el tema que venimos hablando en estas charlas y no sé, y esto sí que es verdad, que es ciencia ficción absolutamente. Y es un poco la sensación que tengamos todos los que pasamos por aquí, ¿eh? ¿Qué va a pasar? En líneas generales, me refiero. Es decir, de la música, estuvimos hablando con Tomás de Somos Música y parece que está jodido. ¿A qué vamos a utilizar otra palabra? Pues sí, está jodido porque hoy, ahora mismo estaba leyendo una cosa que ya ha estado, estuvo ayer Javi hablando en el programa de Ángeles Barceló y Javi, el director de Somos Música y decía eso, que de momento, pues claro, de momento el festival sigue adelante como algo normal, pero vamos, que no se sabe y que como seguimos adelante, pues que sabemos que tendría que ser con unas condiciones un poco diferentes, con, pues yo qué sé, con el uso de mascarillas. Decía incluso de tener en la entrada controles de temperatura corporal, no sé qué, o sea, cosas así que claro, ahora dices, pero en serio, vamos a hacer todo esto. Por eso tenemos que montar la mascarilla con entrada de pajita. Totalmente, pero crees que no se sabe, es que todavía es, pues eso, quedan, ¿qué mes estamos ahora? Que no me acuerdo ya, en abril, ¿no? Wow, wow, incluso aquí es Javi. Claro, pues todavía quedan bastantes meses y no sabemos qué va a pasar, cuándo va a empezar a este desconfinamiento escalar que dicen, no sabemos nada. Pero bueno, van a cambiar cosas, eso está claro, van a cambiar un montón de cosas y nos tendremos que ir acostumbrando y no sé si volveremos a la normalidad, si habrá otra normalidad diferente, no sé, pero bueno, a mí me da un poco de miedito porque también si hay que hacer aforos más pequeños y dejan de ser rentables muchos eventos, es que no sabemos, hay como tantas cosas que pueden pasar y somos nuevos todos en esto, no hay nadie que tenga experiencia. Los artistas que están siendo ultra generosos estos días, es decirte, porque es una pasada, o sea, no hay momento que no abras internet y en algún sitio tengas a alguien compartiendo su arte, supongo que ese momento será un momento muy bueno porque aunque sea de una manera muy frea, se conectan con su público, pero tienen que estar pasando, y tú que tienes un contacto directo con ellos, de hecho vives con un artista, tienen que estar pasando momentos muy duros, ¿no? Sí, sobre todo es la incertidumbre, es lo que hablo siempre con Sergio, que si supiéramos que esto va a ser dos meses y ya, o que van a ser tres meses y ya, o que va a ser todo este año pero en enero tal, pues te organizas, vas, no sé, te intentas buscar otras opciones para sobrevivir, no sé, pero la incertidumbre es lo que al final nos mata un poco a todos, yo creo, y el no saber ni qué va a pasar ni cómo vamos a poder salir, que no, es muy complicado y con todos los artistas que hablo, unos días están súper positivos, otros están muy negativos y así estamos todo el rato, volviéndonos un poco locos, pero supongo que también como todos, en todos los ámbitos, lo que pasa es que es verdad que la música es algo que va a tardar un poquito más que los otros campos, pero bueno. Supongo que además estoy haciendo también un poco de coach en líneas generales, ¿no? Porque te llamarán mucho, me va, no sé, me estoy imaginando y no voy a dar nombres de... ¡Oh, hola! ¡Qué jodas! Ya me he cansado de los directos, ¿no? Sí, pobres. La verdad es que también hay muchas veces que utilizamos mucho a los artistas para estas cosas y también hay que darles su espacio y dejarles tranquilos un poco, como por ejemplo Zahara, que no está haciendo así más que sus versiones, yo lo entiendo mucho porque es que está así, no todo el día haciendo cosas para los demás, pero tú estás un poco... Un poco... que también tienes derecho a estar mal o a no querer hacer nada visible para el mundo ni nada así. Yo de hecho una de las cosas que a mí más me están alucinando y sinceramente lo hablaré con gente cuando salgamos y nos podamos tomar estas cervezas cara a cara, cosas que se están dando por normales y que los artistas con toda su buena voluntad están haciendo y que me tienen con los ojos como platos, como por ejemplo cuando les conectan con cualquier televisión nacional desde su casa con un móvil y los iPods del iPhone y dice, venga, me cantas tu móvil y van y lo hacen y es como... Sí, 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 sí. Los otros lo hacen, que lo hacen desde su mayor generosidad y tal, pero es como... No, creo que escuches mi single bien. Claro, claro, total. Es que eso... yo lo entiendo, es que no tienen los medios ni nada para que una canción suene guay. Es que, pobrecitos, a veces son como si fueran monos de feria y no lo son. O sea, son personas que detrás de su disco tienen un montón de trabajo y claro... Sí, lo hacen... a ver, lo hacen muchos periodistas, incluso yo cuando estoy en el puesto de periodista también lo he hecho, pero hay que entenderlos un poco, que a veces creo que no se les entiende. Igual que así trabajando en redes sociales con artistas, todos los días les llegan peticiones de... Por favor, puedes grabar un vídeo para el cumpleaños de mi prima, de mi novio, de no sé qué, de... Todos los días, todos, todos, todos los putos días. Es un confitamiento sin confitamiento, ¿eh? Claro. Yo desde siempre pongo como ejemplo un vídeo genial que hizo Ernesto Sevilla, que claro, él se lo puede permitir porque es un modista, que era un... Después de todas estas peticiones que he recibido, os dejo un vídeo para que lo montéis a vuestro gusto. Hola, soy Ernesto, feliz, espacio para lo que tengas que celebrar. Encantada de darte un beso, espacio para la persona a la que tengas que celebrar, ¿no? Y os lo montáis a vosotros. Pues sí, es que yo entiendo la gente esta que hacía... No sé, alguna vez lo he visto, no sé si eran Estados Unidos, que podías pedir como autógrafos, ¿no? Pagando, pagando, te mandaban. Te lo cobraban y tal, que es una locura. O sea, todos los días. Y además, si contestas diciendo, mira, es que todo el mundo lo pide y de verdad nos encantaría, pero no podemos. Porque si no estaríamos todo el día así, pues a veces se enfadan y dicen, no, pero que solo es para mí. Que no, ¿sabes? Que no te lo voy a pedir para otra. Yo estoy con Dani Martín, al que conocemos muy bien las dos, en un concierto que coincidimos, en una sala muy pequeñita, con gente que no estaba acostumbrada a verle tan de cerca. Y se debieron acercar N personas. Y entonces le dije, Dani, lo que tienes que hacer es un comunicado en redes sociales, y es decir, yo voy a hacer todas las fotos que queréis, pero a cinco euros la foto. Y os prometo que esos cinco euros van a ir para Caritas, para tu roca o para quien tú decidas. Es decir, pero vamos a sacarle algo de provecho a esta situación. Yo me di el lujazo una vez, que esto a veces sí que me da un poco de vergüenza contarlo, pero yo era muy fan de Backstreet Boys, muchísimo. Y ellos vinieron pues a hacer no sé cuánto fue, en la última visita, no, como dos antes de esta. Y había unos meet and greet que podías comprar. Y era solo hacerte la foto con ellos, y ya, y dije, mira, o sea, se lo debo a mi yo de los 13 años. Se lo debo y lo voy a hacer. Y lo hice, y ya sé que es una pasta y que no tiene ningún punto de sentido, pero bueno, lo hice y mira, tengo mi foto con Brian y ya está. Tampoco me llevo para el cuervo, por cierto, qué bonito lo que han hecho también en cuarentena, los chicos. Sí, sí, muy bonito. Sí, es que la época Backstreet Boys nos ha hecho mucho daño a todos. Para bien y para mal, que yo también me he gustado siempre mucho. Yo reconozco, como me ha pasado al revés, que yo he empezado a ser más fan, más mayor. Entonces nunca he tenido ese momento, bueno, yo con 15 años era muy fan de Julen Guerrero, pero cada una tiene su cara. Oye, por cierto, voy a recuperar alguna preguntilla que han hecho por ahí. Te decía César, aquí el jefe de la cosa, que cuál es tu directo favorito en la Plaza del Trigo. El juego con el que me pegué una llorera tremenda fue con el de Súper Submarina, el que hicieron por sorpresa. Porque además es que justo estaba trabajando con ellos y fue súper bonito. Yo creo que ese, o sea, me quedaría con ese seguro. Y ahora desde luego. Y ahora desde luego. Y ahora con más sentido todavía. Y luego por ahí, otra persona decía que no me he quedado con el nombre, que ha sido muy gracioso, que propone una versión sonora más Rivera con ropa de esquí. Ah, muy bien. Bueno, según qué noche puedes ponerte la ropa de esquí en Aranda, ¿eh? También. Eso he echado de menos el plumas alguna vez. Por ahí preguntan nuestro primer concierto. ¿Cuál fue el tuyo? Uy, bonbon chip. Sergio vivía en mi orientación. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo era. A mí es que es más pequeño que yo. A mí me pilló un poco fuera de onda. Yo en mi primer concierto, y me encanta decirlo porque está por ahí, fue de Modestia Aparte. Ah, sí. Sé que Porto está por aquí leyéndonos o escuchándonos porque ha dado algún besito. Sí, sí, te he visto por ahí. Pues el otro concierto fue de Modestia Aparte con nueve añitos. O sea, que vinieron a las fiestas de Majada Onda. Me acordaré toda la vida. Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué más cosas se han preguntado por aquí? A ver. Ah, bueno. Hablan muchísimo todo el rato de Biff... Ah, de Bifficlayro. Eso, perdón. Tengo capaz de pronunciarlo. Sí, porque me gustan mucho. A Bifficlayro también me fui a verlos con mi amiga Pipi a Glasgow en un fin de gira, que fue muy guay. Bueno, mucho. ¿Qué concierto te acuerdas? Así que digas, buah. Pues, por ejemplo, hay varios. Uno de ellos es José González en el teatro... ¿Cómo se llama el teatro este? ¿El Rey León? Bueno, en ese. Sí, uno de los de la Gran Vía. Pues ese que fue como hace dos años, creo que fue. Ese me pareció increíble. Teatro Capital. Y luego también Glenn Hansard en el Nuevo Apolo, creo que era, pero no esta última vez, sino la anterior también, porque esta no pude ir. Y no sé. Y también en ese teatro me flipó Graham Nash. Me gustó muchísimo, que por cierto, me acabo de dar... O sea, no había caído hasta este momento, que no lo voy a poder ver, que tenía entradas para su concierto en Donosti, y claro, no va a poder ser, que me parecía. Y así me voy a ir a futuro, entonces, ¿cuál es el primer concierto que te encantaría ver una vez que nos dejen ir a conciertos? Uf, pues no lo sé, la verdad. Me voy a quedar con ganas de Graham Nash. ¿Sabes quién? O sea, hay un grupo que me da un buen rollo en directo, que me vuelvo loca, que es Sorisas. O sea, me divierto tanto en sus conciertos. Me fui... Me he ido ya a un par de ellos sola y a otro que me acompañó Sergio. Y en uno me encontró con Pocholadas, que también le gusta mucho, nos lo pasamos súper bien. Y nada, ya otro me fui también sola. Lo que pasa es que estaba... Había dejado ahí a la enana y estaba todavía un poco... Pero... Sí, no, ¿no? Sí, me divierto muchísimo con ellos en directo, me encantan. Me gustan un montón. Ana, para ir terminando ya, porque con tú y yo nos podemos estar aquí hablando hasta el fin de la eternidad. Y por ponerlos un poquito serios y yo creo que llegar a una conclusión, dentro de la tristeza de todo esto, la tristeza obvia de la cantidad de gente que está falleciendo y lo duro que está siendo para mucha gente, la tristeza del hambre que va a pasar mucha gente en el sector musical y en otros muchos sectores, dentro de tu papel, que lo has señalado antes, es un momento interesante por diferente y por las oportunidades de cambio que va a haber en el sector, ¿no? ¿Cómo te planteas tú? ¿O qué estás maquinando en tu cabecita loca que seguro que no para? La verdad es que no estoy maquinando nada porque como hay tanta incertidumbre no me da tiempo tampoco a pensar porque estoy intentando sacar todo lo que llevo al día, pero sí que me estoy ahora enfocando mucho más en el tema de redes sociales, de hacer más cosas que no necesiten promos presenciales y todo eso y creo que en todo eso estamos avanzando, todo es una barbaridad, estamos como locos, que si los directos de Instagram, que si no sé qué, creo que va a haber muchos cambios y va a haber muchas entrevistas que ya no tengamos que ir a los sitios a hacerlas y eso al final a mí me supone mucho tiempo que voy a invertir en otras cosas, no sé, yo creo que esto en ese sentido nos ha podido venir un poco bien para aprender otras formas de comunicarnos, de comunicar hacia, de cara a los demás y creo que estamos aprendiendo un montón, o sea, en mí, yo creo que eso es lo que más va a cambiar en todo lo que es mi trabajo y que también intentaré tener siempre cosas que pues gracias a lo que sea he ido manteniendo que son sobre todo cosas de redes, de comunicación, que algunas no tienen que ver con directos, otras sí, pero bueno, eso es lo que me está salvando un poco y procuraré que siga habiendo esas cosas. Pues ya para cerrar por aquí, una recomendación musical para estos días de encierro. Pues a ver, a ver, a ver, que esto siempre me cuesta un montón. Mira, hoy justo he estado escuchando el disco de Mostaza Galvez y sé que le va a hacer ilusión a Guille y a Fran, así que nada, el disco de Mostaza Galvez. Y lo nuevo de St. Woods, que no sé cuándo lo va a sacar, pero ya creo que he sacado el singer y eso también me va a molar mucho. Fenomenal, pues con Mostaza Galvez a tope terminamos dándote todas las gracias del mundo por hacerme un huequito, que sé que tu casa ahora mismo es un poco caos y que tienes mucho lío, que tengo muchas ganas de verte, achucharte y conocer a la mamá también, que perdón al resto por las confianzas. Y que espero que paséis estos días lo mejor posible, que nos podamos ver en Aranda en agosto, que será buena señal. Y que ánimo para todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a un placer viendo también, Anita. Eso es muy guay. Muchas gracias a los que estáis al otro lado viéndonos, que hoy creo que habéis sido bastante. Sabéis que después la dejamos hasta durante 24 horas, se subirá IGTV y a los que nos estáis escuchando ya pasado un tiempo en YouTube o Spotify, os damos todas las gracias del mundo y nos vemos pronto en otro clavado, taxa. Gracias, Anita. Adiós, gracias.